Este viernes en Punto de Cambio debatiremos sobre la violencia intrafamiliar. El niño no limpia, el niño no lava, el niño no plancha, el niño no cocina, pero la niña le tiene que hacer todo eso al hermano, entonces crecen así. La relación de poder viene de una ideología machista, el ego de hombre, o sea, de yo no poder perder esa autoridad. Y cuando yo siento que estoy perdiendo ese control, entonces tengo que hacer algo. Y cómo este abuso de poder está marcando a muchas familias nicaragüenses. Entonces, acompáñenos. Punto de Cambio es presentado por Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, número uno en producción nacional.